Acomodando las escuelas en el lugar reglamentario, en el lugar donde debe ser, donde él solamente la sabe clavar. Ahí para yo ir de parte del pueblo, y dicen, dicen que todavía hay ceviches de 20 y de 30 pesos. Y eso, ¿quién me lo mandó? ¿Dónde puedes? Vamos a complacer por ahí, estoy viendo, soy de rancho, a la raza que está aquí enfrente. De una vez, compadre, ¿cómo dice el tema? Se la enviamos. Se la enviamos, y no queda bien posicionado, pidiendo la puerta al amigo Sánchez Liga, en ese famoso bastardo. Un bastardo, un saludo, un acaricio por ahí. Hay que meterle un convenzal, amigos del paladio, hay que meterle un convenzal para chicarle. A ver, grito, por la media que colabora, tenemos una semana que goceamos, que no se dice nada. A ver, grito, por la media que se mejore bien esta tarde. Dice que me ha hecho el hombre más feliz del mundo, y que no caeré en la vida, ni siquiera se dice nada. Es que me ha hecho el hombre más feliz del mundo, y que no hay que meterle un convenzal para chicarle. Y que me ha hecho el hombre más feliz del mundo, y que no hay que meterle un convenzal para chicarle. Y diría que voy a seguir con mi promesa siempre bien Te voy a bailar cuando alguien me quiera, yo, 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 yo En esta tarde especial de Jaripeo Y continuamos Chapulín por favor tocar la canción del columpio Completita comparen O le de Laurita Garza A mi que me lleve el diablo a la vivienda ¡Aquí tenemos a José Hilario! A bordo de este payaso Los corazos del K-R No lo sueltan para el hombre ¡Sí señor! Acaba de tocar el vuelo La Evo de Santa Marta Aunque usted no lo crea Se lleva la victoria Otro soporte Bajo el sello del K-R Los corazos y una mica fuera de Cuba ¡Me va a ver! Dele un buen sabor de boca a esta bonita afición Que se hizo hoy presente en este grandioso Jaripeo de aniversario Aquí en los Aztecas Es de los jinetes aficiones de los jinetes de casa esos jinetes que hoy también están participando jinetes que por ahí ahí tenemos al amigo puertero a la expectativa ahí lo tenemos los puertos se encuentran abiertos en este cañón que hoy no están bajando como lo habéis visto ahí hay dos de los jinetes para pagar un saludo aire el ingeniero hoy va a estar trabajando de la manera que los jueces bajando se le va a salir la bajada fuerte fuerte la casa para este jinete de casa este jinete de miión los honores a este ejemplar que le llaman el güero palma los torazos de Javier el Pato Barrios es un toro de mucha dimensión un toro grande potente y las cosas le pudieron salir del todo bien es un jinete joven que recién inicia también en este ámbito del jalipeo y esperemos que hoy pues la suerte esté de su lado amigo Uriel Ruiz le acaba de sacar las manos vaya otra pérdida de tiempo hay un 24 de Chévez y se le queda dice el nano Maya hay un 24 de Chévez estilo río verde hay un 24 de Chévez si se le queda otro 24 más por parte de Juanillo Ruiz vaya hoy le van a sobrar Chévez al buen Uriel Ruiz vamos para acá dice vamos a saludar a la raza de Tanteguquita para el buen Alejandro el tocayo Alex Gaitán la raza de Tanteguquita si señor enhorabuena siguen llegando para ahí los mensajes de texto las llamadas ahora si hay dos 24 de Chévez y se le queda amigo Uriel Ruiz vaya el premio es grande hay que echarle todas las ganas esto merita ponerse pilas esto merita salir bien plantado a bordo de este ejemplar que le llaman el güero palmas un toro que ya hizo historia allá en el bajillo un toro que ya hizo historia en el jaripeo ranchero al estilo tierra caliente hoy regresa por acá por tierras capelipecas un toro pues vaya de gran reparo un toro que trae mucho que ofrecerle a la fusión dice por ahí que saquen por ahí al chupacabras no quieren accidentes ya se salió ah ya salió ándale pues chupacabras es lo que dice por acá la comisión organizadora dice saquen ese gargajo digo saquen ese señor saquen ese señor chupacabras no queremos ahí tragedias basta con las que han sucedido ¿eh? ándale pues vámonos ya obedeció amigo chupacabras dice Chuy Méndez sáquenlo no me quiero quedar por ahí ya sin eh trabajador ándale pues ándale pues por ahí ¿qué pasó? por ahí este lunes a ver si tenemos chance por ahí